No, no, no. Prueba que no temes a las armas. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Voy son? ¿Qué haces? ¿Cómo creéis que podría impresionar a un... Capitán... Los de la patrulla dijeron que el tarco montaba un caragón. Intentaron atraparlo, pero los evitó. La aparición estuvo en dulce. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! ¡Esto es chulo, se marchó a este punto! ¡Esto es chulo! ¡Y no me deja la escabullir, Dime! ¿De qué ha sido eso? ¡Es mi presa! ¡Es mi presa! ¡Es mi presa! ¡Es mi presa! Este caudillo intentará ponerse a prueba frente a la leyenda de tu espada. La aparición me disparó una flecha. La picadura de una misma duele más. ¡Quieto! ¡Gracias! ¿Alguien anda a hurtadillas por ahí? ¡Prende la llama! ¡Oye! Soy tu final, Tarco. Ven y lucha con dignidad. ¡Ja! ¡No! ¡Joder! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Fuera! ¡Vaya, humana! ¡Uno contra uno, Monterath! ¡Estamos solos! ¡Había fuego por todo! ¡Y tras él! ¡Nadie te salvará! ¡Había fuego por todo! ¡Nadie me ha ayudé! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quieres morir? ¡Viva guardia! ¡Eres mi presa! ¡Háganme piega! ¡No podrás matarnos! ¡Sí! ¡No se nos dará! ¡No se nos dará! ¡No se nos dará! ¡Afora él! ¡Vas a ver que lo mató! ¡Pero espero que no se me acerque! ¡No! ¡No! ¡Vuelve! ¡No se nos dará! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No se me acerque! ¡No! 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 ¡No se me acerque! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡No voy a ganar, falla de tropas! ¡Abajo, gusano! ¡Se acabó! ¡Vamos! No detendrás el progreso. Los Uruks traerán una nueva era. ¡Sij, pate! ¡Nos potes en la guerra! ¡Sij, apuntes! ¡Mira! ¡Sij y se ha disparado! ¡Sij! ¡Sij! ¡Ajú, que es bueno! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sertadle los brazos! ¡A por él! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!